Hola, hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video, a una nueva película, así que quédate ahí y suscríbete primero. Vamos a empezar y seguro ya vieron el título del video, ya vieron mi polo, mi camiseta, mi t-shirt. Tiene que ver bastante con el video y con las Chita Girls y si no las conoces, ¿por qué no las conoces? Es una Disney movie que pues va alrededor del mundo, literal. Mejor vamos a empezar así de rápido. Esta es la historia de Gallery, Chanel, Dorinda y Aqua, quienes quieren ser estrellas y ganar mucho dinero. ¿Y a quién no? Pero a veces sus presentaciones tienen unas dificultades. Mientras ellos están haciendo este tipo de presentaciones hasta que sean famosas, pues cada una tiene su vida, ¿no? Ah, pero no les dije, pues ellas son las Chita Girls. Gallery y Chanel se conocen desde muy chiquitas y siempre quisieron ser estrellas. Tanto así que pues les gusta hacer su baile espontáneo en la calle. ¡Otra vez! Aqua no sabe tomar taxi sola y pues no usa el subterráneo. Porque dice que hay hombres topo ahí abajo. Y nos queda Dorinda y ella tiene un secreto muy grande. Así que Dorinda no es lo que aparenta. La cosa es que ellas tienen una audición en la escuela de arte. Donde esta señora Drinka, quien es la que les da el sí para pasar a la siguiente etapa, está muy pero muy contenta y confía en las Chita Girls. Tanto así que llega a esta audición Jekyll Johnson, que es un productor musical, eso de los duros, de los buenos, de los grandes. Y pues también les gustan mucho las Chita Girls y las va a llevar al estrellato. ¡Por fin! Mira, fue bien fácil y es lo que querían. Pero, 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 la mamá de Gallery no le gusta esto. Ella dice que solamente las chicas lo están haciendo por diversión. Y que eso de ya estar con una productora son ligas mayores. Además, no le gusta ese mundo. Ustedes ya saben que si ella no hubiera aceptado, pues se acababa la película aquí. Así que mejor sí acepta. Bueno, la convence el papá. Las chicas se reúnen con Jekyll Johnson. Y pues, él hace el horario de todo lo que tienen que hacer para grabar su primer demo. Y ahí es donde Gallery se convierte en la más intensa de todo el mundo. Se pone así de mandona con todo el mundo. Lo único que habla frente a todos, pues es de Yacal por aquí, Yacal por allá. Y los demás, hasta sus propias amigas, ya se aburrieron del tema. Solo el teléfono y adivinen quién era. ¡Ira Yacal! ¡Ira Yacal! Tan subida a la nube está la muchacha que hasta le falta el respeto a Drinka. Y le dice que no va a ir a su concurso, que es como que de bajo nivel. Entre tanta cosa, pues Chanel descubre a Dorinda. No les dije que tenía un secreto. Ella vive en una casa adoptiva, tiene padres adoptivos y por eso ocultaba su vida. Para esto, Yacal tenía otras ideas locas y otras intenciones con las Cheetah Girls. Quería convertirlas en un grupo, pero así medio de animales. O sea, les iban a poner una máscara de animalitos y también cantar como canciones de niños. Gallery, por supuesto, aparte que está subida en el pony, no va a permitir esto y que le tapen la cara. Así que ella se va, pero las chicas se pelean con Gallery porque ella no puede estar escogiendo por el grupo. Porque no les pregunto si ellas estaban de acuerdo o no. Así que se pelean. Gallery, mientras caminaba por la calle, ve el proyecto en un televisor de por ahí. Y se da cuenta que sí salió y que Yacal tiene a su grupo de animalitos. Obviamente, ella piensa que sus amigas la traicionaron y se quedaron con Yacal Johnson. Estaba tan enojada que por eso se le escapa a su perrito Toto. Corre, 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 Toto que cae a un hoyo. Viene todo el mundo, los bomberos, la policía y nadie puede sacar al pobre Toto. Tiene que cortar la electricidad de toda la ciudad y toda la ciudad, exactamente, viene a ver el rescate de Toto. No sé por qué estuvieron ahí, pero bueno. Incluyendo a Drinka, que como no tenía electricidad, pues su concurso no pudo seguir. Así que Gallery aprovecha para pedirle disculpas. En un momento, el bombero le dice de que Toto está atrapado y si no se relaja, pues no se puede, no se puede rescatar. Así que le pide a Gallery que le hable o más bien que le cante. Y a las chicas no se le ocurre mejor idea que cantarle una cancioncita para que el Toto, pues suelte los músculos. Fue demasiado raro, pero se logró. Así rescatan a Toto, toda la ciudad puede volver a sus labores, vuelve la electricidad, los bomberos, los policías, todos muchas gracias por su atención. Al final, Gallery obviamente pide disculpas por su comportamiento tan tóxico que tuvo. La chica sale encantando en la TV, así espontáneamente. Y hasta las ve Jackal Johnson y él pues se arrepiente muchísimo de no haberlas escogido. Gallery se besa con este chico que, ¿por qué? Bueno, porque un romance le viene bien siempre a cualquier trama. Y pues como ellas salieron en la tele, cantaron y todo, Drinka les da el premio del concurso. Porque destacaron más que todos, ¿no? Ya salieron en la tele. Luego Jackal los vuelve a buscar, pero ellas, pues, no quieren nada con él. Hola, las Chita Girls no andan nunca con lobos ni se entienden con las hienas. Terminaron muy contentas, muy amigas y todo, pero sin contrato millonario. Por ahora, ¿no? Pues, Gallery y sus amigas serán un grupo musical y todo el mundo cantará sus canciones. ¿Qué me dicen ustedes? Los que ya saben que la Chita Girls tiene tres películas, ya saben cómo termina la cosa. Y si no, pues, ¿quieres el resumen? Déjamelo aquí en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Así no serás parte del club de los sapos. No te olvides que tengo un video anterior acerca de... Star Trek, mi novio es una superestrella que lo voy a dejar por aquí. Vayan a verlo. Y llega el momento de los saluditos. Un saludo para Gabriela Candillo. Buen video, me gustó demasiado. Besos, abrazos y saludos desde Colombia. ¡Saluditos! Otro saludo para Fernando Huánuco. Bueno, dice... Hola, ¿me saludas, por favor, con el nombre de Karol? Un saludo, entonces, para Karol. Un saludo también para Scarlett López Merchan. Al fin conozco tu cara. Si me puedes saludar en tu canal de chismes, ¿sumos? Sabes que yo me imaginaba tu cara de otra forma, pero... Ay, no. Pero no así. Eres bella, preciosa. Gracias. Te estoy saludando por acá porque en el canal de chismesumo no puedo saludar. Son tantos los que me dicen. Imagínense, el chismesumo sería larguísimo. Un saludo para RS Eliana. Hola, me encantó. Saludos. Otro saludo para Mia Ron. ¿Me puedes saludar? Claro, Mia. Un saludo para Interacademy. Vengo de... Te resumo el chisme. Te amo. Me saludas, porfa. Me llamo Sammy. Sammy, hola. ¿Qué tal? Y por último, un saludo para Charon Hernández. ¿Me saludas? Claro que sí, Charon. No se olviden de ir a visitarme a mi Instagram. Porfa, vayan a visitarme y suscríbanse. No, no sé si suscríbanse. Síganme. También se llaman en TikTok. Voy a hacer un vivo en TikTok para hablar acerca de cosillas del chismesumo. A ver si... También lo voy a decir por el otro canal para que sean atentos. Vayan al chismesumo. Si todavía no se han suscrito, también voy a dejar aquí abajo los links. Comienzarás con un próximo video. Les mando un besito. Bye. 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 Bye.